Lo que sí es especial de España en Europa y lo que de alguna manera es algo que nos resta y nos puede restar más en el futuro es un contexto que es único en toda la Unión, que es que tenemos una oposición, en este caso además perteneciente al Partido Popular Europeo que es una de las grandes familias del Parlamento Europeo y también de los gobiernos que hay en Europa que está constantemente trabajando contra los intereses del país, que está constantemente poniendo en la picota en las instituciones europeas pues sin ir más lejos, la propia gestión de estos fondos de recuperación o cuestiones que tienen que ver por ejemplo con la observancia de libertades básicas o cuestiones como la protección y el respeto al Estado de Derecho en fin, astracanadas, extravagancias que quizá podemos interpretar bien a nivel local, ya lo conocemos, sabemos en qué estamos pero que a nivel europeo de alguna manera se ve con cierto gesto de estar atónitos ¿Y a qué se refiere con que es una excepción? Es decir, en otros países la oposición no fiscaliza al gobierno no pregunta por el uso de los fondos europeos, no lleva debates nacionales a las instituciones europeas como el Parlamento Europeo Puede ocurrir que en un tema muy concreto se ocurra, pero desde luego lo que no hay es una posición sistemática de bloqueo, de boicot incluso a la gestión de los intereses de España y de los intereses de un país de la Unión Europea ante las instituciones europeas. Además, por cierto, con el mismo tono que también de alguna manera es un contrapunto con el tono general que tiene el Parlamento Europeo, acabamos reproduciendo debates de carácter local que a nadie le interesan y creo que estamos además incidiendo en cierto hastío por parte del resto de partidos de la Unión Europea y también de las propias instituciones europeas que están, quiero recordar, presididas por una presidenta del Partido Popular Europeo ¿Cree usted que esta oposición del Partido Popular en el tema de los fondos puede hacer que, al menos la Comisión Europea endurezca sus requisitos o preste más atención o, de alguna manera, aplique un escrutinio porque cunda esa alarma que perjudica al final a España? No creo que vaya a ocurrir, sobre todo no creo que sea algo que pueda ocurrir a corto plazo y estos fondos al final tienen un tránsito que es de los próximos años, es decir, y luego se terminarán pero sí es cierto que minan la reputación de un país, creo que ese es el gran problema Lo de Casado fue muy curioso porque al principio se río de la propuesta que hizo el presidente español, Pedro Sánchez después, cuando vio que los fondos efectivamente se iban a movilizar, quiso ponerse la medalla y eso es verdad que confundió hasta alguna institución que no está presente en la negociación de esos fondos ni en la gestión, que es el Banco Central Europeo y después, ahora, en este momento, está poniendo la picota, la gestión de esos propios fondos está anticipando, antes incluso de la ejecución, está anticipando Porque es decir, no hay todavía elementos para... No, no, está anticipando la corrupción sobre hechos hipotéticos y, como digo, esto de alguna manera está generando estupor en las instituciones europeas No en vano, ya son varios los comisarios que han contestado a parlamentarios europeos del Partido Popular en el propio Parlamento Europeo sobre esta cuestión y han sido, en algunos casos, muy duros porque, al final también, si el Partido Popular Europeo perdón, el Partido Popular Español ataca la gestión de estos fondos está atacando también la credibilidad de la propia Comisión Europea Yo creo que la Comisión Europea está muy poco tiempo de ser chavista o filo-chavista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video